Cuando hablamos de seguridad como proyecto para México, yo digo que queremos yucatanizar el país, porque este estado sigue siendo un ejemplo a nivel nacional, señaló la precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez, durante la rueda de prensa en donde expuso que hay que apoyar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda. Queremos yucatanizar al país con el tema de seguridad. Aquí les presento la última encuesta sobre la perspectiva de inseguridad y Yucatán un 37%. Es el estado más seguro en términos de datos. Una vez que tengamos la presidencia de la República, pues vamos a respetar en Yucatán lo que han hecho bien y les vamos a copiar gran parte de las estrategias que han funcionado en Yucatán para el resto del país, porque realmente Yucatán es un ejemplo nacional en materia de seguridad. Con respecto a los panistas que han dado el salto al partido Morena, como es el caso de Rommel Pacheco, dijo que es porque nada tiene que hacer frente a la precandidata del PAN al Ayuntamiento de Mérida, Cecilia Patrón. Desafortunadamente no hay nada que hacer con una candidata como Cecilia Patrón. Es una candidata que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene trayectoria. Y pues yo lo que le diría a Rommel, qué mal que se vaya a apoyar un proyecto donde la principal titular de la CONADE resultó ser corrupta y él mismo lo declaró. Por su parte, el candidato de Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado, Renan Barrera Concha, dijo que las personas que han cambiado de partido no es problema para el PAN, sino para Morena. El problema lo tiene Morena, en ese sentido que ha estado generando las candidaturas y haciendo un lado a sus fundadores, eso es una verdadera pena. Y ojalá que de alguna manera también todos aquellos que lucharon porque ese movimiento tuviera presencia en Yucatán, también les hagan caso, pero eso ya es un problema interno de Morena. Señaló que está listo para iniciar la campaña el próximo 2 de marzo. Con información de Álvaro Martínez, las imágenes son de Jorge Quimé, Tele Yucatán te informa.